¿Y ahora? What? ¿Saltar al infinito? ¡Voinas, hijo! ¡Maldita, maldita, 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 maldita! Hola, soy Zeta y aquí estoy en el penúltimo video de esta aventura ¡Queda tan poco, tan poco! ¡Así que go! Es de noche Y chicos, ¿estoy grande? ¿Con cuántas vidas? ¡No me acuerdo! Ok, ok, tranquilo Me quedo acá pacientemente A ver aquí, ¿algo era mí? ¿Una flor? ¡No! ¡El venenoso viene ahí! ¡Se fue! A ver aquí, ¿qué hay? ¡Cuidado! ¡No te hagas, chico! ¡El zapatito se pegó ya! ¡Maldición, frío! Casi hago antisalto Acá arriba, un honguito para mí Por favor Ten piedad, Miyamoto, Miyamoto ¡Investiga! Nada, nada de nada Ok Cuidado Salta bien Vamos bien No te tires tan allá Acá ¿Debo pasarte? ¡Oh! ¡Ay, Dios santo! Ok, cuidado Eso y go Cuidado acá zapatito ¡Resiste! No! No, no ¡Ay! Oh! U lá, lá U lá, lá ¡No! ¿Por qué me hacen hacer este salto? Ahora sí, ahora ¿és que es así? solo debo esperar un poco más Pasemos, aquí cuidado... Uy no, uno de ellos PORQUEBIE IJol Pase, pase Debo subir ahora Uy, me asusté, pensaba que estaba muerto Pensaba que estaba muerto Lijillo, quiero vidas porque tengo Una nomás, una, solo una Y acá debo subir ¿O puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿O debo subir? Vamos ¡Uy! He ganado, he ganado, oh no, aún no Esto no acaba, señores Esto no acaba Una vida para mí acá Nada Hemos ganado, con una vida Ok, segundo nivel Mundo C Sigue la noche No, ¿por qué ellos? Y calamardinho Ok, ok Ay, constitucional Ok, ok Ok, ok Y que más Tengo solo una vida Es el Yamcha Oye, están lejos tú Quiero ver que más viene No puedo ver que viene No me deja No me deja Ya, lo que tenga que pasar Lo que tenga que pas Tranquilo acá, tranquilo, tranquilo No Hay algo acá para mí Por favor Lo necesito, lo necesito No, se fue Ok, ok, ok No importa Investiga Investiga, pequeño Investigador Pero es que No sé qué viene Ok, arriba 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 Ok, por acá No, pensaba que no había nada arriba Oh, el final Cuidado Zapatito 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 Ok Allá voy Yo No te creo que haya pasado esto Con una vida Con una vida Nivel 3 Más raro aún No, el dientito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya partí No, me arrepentí Pero no te caigas No te caigas aún Ok, ok, ok ¿Qué disparas tú? ¿Qué sacas de ahí? Muere Perfecto Perfecto Dirijillo Girijillo Girijillo Girijiri Girijiri Ya Ok Acá me mantengo Por aquí Perfecto No, no Tortuga No Go Ok, ok No, viene conmigo Viene conmigo Me quedo acá No No Avanza tú Avanza tú Bien Cero monedas Si llego al cero Una vida igual Se podía con cero Tengo que saltar con todo el fua Se me olvidó O sea, detalle Ok, cuidado Pero por la Mierda Ok Acá que había que Ay, Dios Dios, saltó Ya partí Ya partí Donde sea Aquí Me fijo Por ahí Ok Ok Go Atento 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 Aquí Atento Aquí Atento Aquí Ok Go No Maldito hijo De tu madre Me quedo acá No Cuidado Go No hay que pensar Solo ir Solo Ah, y acá Dios Santo Atento 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 Go Ahora sí Lentito Pero seguro Acá me quedo Aterriza Bien Acá voy lento Así que Tengo que llegar acá Sí o sí La sinfonía De muerte Final Maldición Llego 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 Lentito Llego Este canalla Ok 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 Por acá Por acá Llego Llego Ven Ven No te voy a hacer nada Perfecto Y ahora Y ahora What Saltar al infinito Boinas hijo Maldita 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 Capos Pro Cuando jugaron Esto Porque ellos No tenían Para guardar En su tiempo Por acá Uy No Me arrepentí Me arrepentí Voy a caer acá Voy a caer acá Por favor Por favor Achúntale Achúntale Oh Mierda Ok Vámonos Con la uña Acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llego Acá Llego Acá Llego Ya ¿Qué hago? Hay un bloque El tubo quizás El Debo pegarle a él En serio ¿Vuelve para allá? Es que no vuelve Allá arriba ¿Cómo? No tengo ¿Cómo? Los tubos Deben ser los tubos Acá Hay que revisar Los tubos Los tubos Nada No Si me mantengo Es que voy a caer acá No puedo No puedo meterme No puedo meterme No puedo meterme ninguno Entonces ¿Cómo paso? Es que no Ya debo caer No puedo meterme No puedo No puedo meterme Directamente ¿Qué? ¿Por qué había un trampolín ahora? Esperen, ¿por qué? ¿Por...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Al infinito y más allá Cuidado acá, aterriza bien, aterriza bien Aterriza bien Ok Ok Ok, 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 ok Gana luego, gana luego, maldito hijo de tu madre Conche ¿Por qué había un trampolín ahí? What? Nada, nada de nada Nada de nada ¿Será un...? ¿Será un...? Ahí está, hay que saltarse uno ¿Será así? ¿Siempre? Cuidado No, yo quería esto No, no alcancé Ya, con cuidado ahora Con mucho cuidado Ok ¿Vamos? ¿Eso? Acá debo caer por aquí Por acá, por acá No, cuidado Vámonos con todo Con todo, con todo, con todo ¿Alcanzo? No voy a alcanzar No voy a alcanzar No voy a alcanzar Voy a caer acá, por si acaso Para asegurarme 21 22 Estaría bien Ok Dios santo Ok, ok Cuidado, cuidado Voy a saltar directo Antisalto no No, de nuevo acá Sí, sí, sí Así Me salto ese Y llego acá Perfecto Eso era Ok, ok Cuidado Se fue, se fue, se fue Uy, casi antisalto He ganado Oh, sí, 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 sí Señores Castillo Con dos vidas De dos No me traicionen ahora No, no, no Wow Wow Tuku, 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 tuku Ok Uy Por abajo, bien Cuidado Zapatito Avanza Aquí hay algo Debe haber algo Se parece mucho a un castillo pasado Bien Ok Puedo ir por arriba Uff Sí se parece demasiado Diría yo Es idéntico Acá había algo Una vida parece ¿O no? No, nada Dios, Dios Con cuidado Acá puedo agacharme No, tengo miedo En la esquina de allá ¿Ven? Uff Yo pensaba que no Pero los Zetayines me dijeron que sí se podía Pero acá sí que no puedo ¿Cómo? ¿Cómo? Pasaba Uff Ok El tiempo No me coloque nervioso Por favor Señor Miyamoto ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que este mundo Es uno de los más complicados En lo que va este juego Y chicos Llegamos al último Vamos a guardar Voy a grabar acá abajo Por si acaso Uno nunca sabe Cuando puede fallar la grabación Así que a guardar Perfecto chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Y apoyen con likes Poderosísimos Para ver pronto El final Así que nos vemos En algún otro video Adiós Chau